Hoy, fíjate que un integrante más de la familia Hoffman ha generado gran controversia por sus declaraciones. Es la sobrina de Ginny, quien revela que fue víctima de abuso en su infancia y sorprende al confesar que ella no cree en las acusaciones de su prima Alexa. Daphne Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman, alzó el abuso en redes sociales para revelar que cuando era niña fue abusada sexualmente por un tío y golpeada por su propio padre, quien es hermano de la actriz. En entrevistas a Sale el Sol, la joven expresó que en su momento nadie de la familia Hoffman le creyó, por lo que lamenta que Ginny haya salido a decir hace unos días que apoya a todas las víctimas de abuso cuando no es así. Pues me hicieron sentir que esas cosas no se hablaban, que esas cosas no se debían de decir. A veces pensamos que ya tenemos al 100% superado algo y que ya no nos duele y todo, pero cuando viene esto directamente de un familiar mío, donde está haciendo sus comentarios de ay, es que tantas chiquitas y chiquitos pasando por esto y me rompe el corazón y alcemos la voz. Y todos esos comentarios que ella hace, en ese momento me rompieron, porque yo fui esa chiquita en un momento que necesito del apoyo de toda la familia. A Dafne le parecen muy inconsistentes la demanda que su prima Alexa Parra interpuso en contra de su padre Héctor N. y las razones que ha dado Ginny ante los medios. Uno, cuando una niña chiquita, y más si es tu hija y tienes esta relación tan cercana que ella dice con su niña, tú te vas dando cuenta que tienes ciertos comportamientos y actitudes que no son normales. Ella no dice nada porque su hija no está lista. Y yo me pregunto, ¿quién está lista? ¿Quién está lista para vivir un abuso por parte de su padre o por quien sea? Nadie, nadie está lista para eso y como madre y como protectora de esa niña, que uno como madre se entera que le están haciendo algo así a sus hijos y armas un desmadre. O sea, lo que quieres es justicia en ese momento y si necesitas ir a levantar una denuncia y que ahí vayan valorando a tu hija, la van a ir valorando. Dafne también confirmó que Alexa y su padre siempre tuvieron una excelente relación. Justamente es una de las cosas que tengo muy grabadas porque como niña, o más bien como hija de un padre del cual siempre me sentí rechazada, me sentí maltratada y no me sentí amada. Yo solía observar mucho a esos papás que sí mostraban ese cariño hacia sus hijas. Y yo la relación que veía con Héctor y sus hijas era una relación muy bonita. Inclusive la relación que ellas como hermanas tenían era una relación hermosa, muy bonita. Yo jamás hubiera sospechado de algo en ese momento porque yo la veía como una hija muy enamorada de su padre. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Qué fuerte. Qué pena, pero es que nadie le cree a esta chava a Alexa, ¿no? No, está muy delicado. Lo que le pasó a esta chica también es muy doloroso saber cuántos abusos han existido a lo largo de todo el tiempo y no se podían decir. Así es. Y entonces por eso ahora es una ola de chicas queriendo salir a decir su verdad. Totalmente. Y mira, algo... Y las que faltan. Ella tiene una fundación, entonces convive con muchas pequeñitas que han sido abusadas, entonces es cuando más alerta el que ella no crea en la palabra de su prima, ¿no? Entonces, lamentablemente, Ginny no hizo las cosas bien. No, para nada. Fue muy enclenque. Sus fundamentos son muy enclenques.